Ver los avances, ver los avances que tiene, tener la seguridad de que va por buen camino y así se nos ha dicho, se nos mostró inclusive esta primera presentación que hicimos nosotros en México, la revisamos de nueva cuenta, que traigan nuestras firmas, que sea la que presentamos, la verdad es que nos vamos contentos porque vemos que la PGR está actuando de manera correcta de acuerdo a la información que tenemos de parte de los abogados de nosotros. La denuncia es contra quién resulte responsable, quién y o quiénes resulten responsables, pero esta denuncia va muy específicamente con lo sucedido en el Acrílico el día 1 de febrero del 2017, esa es la gran diferencia. El hecho de que ya se estén citando a las primeras personas para iniciar las investigaciones nos habla de que los tiempos van bastante bien, eso nos tiene contentos, nos tiene satisfechos y obviamente venimos a ratificar nuestra confianza de la PGR el día de hoy de acuerdo a la investigación que ellos están haciendo.